bueno mi gente buenas tardes buenos días buenas noches sea la hora que usted también de este vídeo el vídeo voy a estar haciendo un comedor automático para estas dos bellas perras que tengo aquí quiero meter estas dos bolsas que son de 50 libras en este barril aquí presente obviamente el concepto es que usted le va a echar la comida por encima va a drenar por ese tubo que está aquí obviamente va a necesitar un taladro varias herramientas lo va a estar mencionando hace un vídeo vaya pero este es un tubo de dos pulgadas que consigue en mi vegetaría local como le digo un pvc de dos pulgadas esta base es una base que usan los toiles o la bañera la ducha por debajo como le digo usted va a ver que el concepto es para si usted tiene que salir unos días varios días o trabaja muchas horas pues usted va a ver que esto va a funcionar como le digo se va a meter la comida por encima y va a drenar a según baja por el tubo al envase que usted tenga que esté sosteniendo la comida como tal entonces pues como le digo yo lo quiero hacer por eso porque a veces yo salgo unos días o viajo a otro país entonces pues aquí de esta manera pues las cosas las las perras van a poder tener comida suficiente para ellas mismas alimentarse miren yo le voy a hacer un orificio aquí abajo con el taladro esta es mi idea la base va a ir cogida y con unos tornillos y como le digo es algo que había visto ya comentado y quiero hacerlo porque como le digo yo sé que el proyecto va a ser algo a lo mejor cómico para muchos pero yo no soy ingeniero no soy albañil y creo que el final el producto final va a ser algo bastante impresionante bueno para mí aquí acabo de hacer el todo yo los orificio ves cogí la base quedó sumamente firme le puse cuatro tornillos en dos en ambos lados del drone si usted quiere decirlo así ve que está bien sumamente firme quedó de que yo sé que no se va a romperlo o dañar si tiene un espacio pequeño aquí que pudiera meterse el agua si se moja usted le pega la mano que se dio pero no se va a mojar si por lo menos en este caso no se va a mojar cuando yo lo voy a poner ves que entonces ahora el tubo va a quedar aquí por encima y se va a llevar de esta manera obviamente este tubo tiene dos pies pero yo lo voy a arreglar y lo voy a llevar a nivel que tenga que llevarlo para que la comida pueda bajar entendí que tenía todas las herramientas todo el material pero tuve que correr a la vegetaría aquí conseguí un 2 por 4 de 12 pies que usar para la base palestán como tal de el comedero aquí estoy yo ya corté corté el palo que había comprado el 2 por 4 lo corté a 5 pies aquí estoy tratando de hacer el marco el plan el dibujo para hacer taladrarlo y meter una barra que compré también este es el obviamente es el 2 por 4 que había comprado este lo tenía extra el que estoy usando para hacer el marco ve aquí acabo de terminar de cortar las dos piezas como le digo ambas son dos es un 2 por 4 que corte era de 12 pies pero aquí los corte ambos a 5 pies creyendo yo que iba a funcionar porque entonces quería yo ponerle que tuvieran dos pies y medio hacia el envase y dos pies y medio de de para pero usted lo ven que lo lo paré y está demasiado de alto aquí me di de cuenta sumamente alto está el orificio para echar la comida está casi a nivel de mí de mi estatura yo entiendo pues dije no no puedo tengo que cortarlo y miren cogí la baja con una tuerca de la base de un lado a otro con un taladro de 5 octavos un taladro de 5 octavos porque yo quiero poder mover el comedero para si se daña cualquier comida o hay algo dentro que yo lo pueda mover lo pueda girar para poder botarla ya hice la base todo es dos por cuatro ves que puso el tubo también le puse una llave de paso eso eso que ustedes ven es una llave de paso pues también para si tengo que moverlo limpiar el envase como tal donde la comida que hay quería poder estrancar para que no siguiera filtrándose la comida entonces le puse esa llave de paso pero ustedes ven que aquí está casi terminado voy a medir la hora el tubo de la ya quedó ya lo corté ya lo medía tiene cuatro pulgadas del orificio a la llave de paso y después de la llave de paso arriba tiene siete pulgadas entonces miren ustedes pueden ver aquí cómo trabaja la llave de paso ver que este es el concepto que si necesito moverlo pues cierro la llave de paso entonces pues no se pierde la comida aquí la había pegado manga o manguera para lavarlo completo sacándole el polvo de la madera el plástico que podría haber quedado los residuos de plástico y aquí quedó el producto final mi gente estuvo estaba muy orgulloso de monedigo no soy ingeniero no soy carpintero albañil pero miren aquí lo puse el lado de la casa le puse una bolsa completa de 46 libras mire cómo quedó ni llegó no llegó ni a la mitad y ve que caben dos creo que caben hasta dos bolsas de 50 libras media de otra como una le pongo yo como una 120 130 libras concepto es obviamente que según ella vayan comiendo la comida va despensando vez va cayendo como le digo gracias mi gente espero que este vídeo le ha servido de orientación para estar a hacer un proyecto así cuídense en suscríbase en compartan del en like y vuelvan para los próximos yo le bendiga